¿Cómo va a estar el partido? Es algo que quizás es en la ocasión menos clara. Es muy duro el fútbol a veces y bueno, esperemos que dicen que normalmente te devuelves, esperemos que sea así porque ya te digo, yo creo que está siendo duro con nosotros hasta ahora. Es un momento muy duro, mañana cuando veamos la clasificación nos va a doler muchísimo más todavía. Vamos a pensar si tuviésemos estos tres puntos, como se suele pensar, pero hay que ser realistas. Y pensar que tenemos margen de mejora, que la gente que ha venido va a competir mejor conforme vayan pasando la jornada. Evidentemente tenemos necesidad de puntos, pero bajar los brazos yo creo que no lo van a hacer y yo tampoco se lo voy a permitir. Yo no sé cuántos puntos llevaría el Getafe o el Leganés en esta jornada en la primera vuelta, pero sumaron 26 o 25 o 27. Eso en ese espejo nos tenemos que mirar y no sé los puntos que llevaban en la tercera jornada. Nosotros llevamos dos. Yo creo que hay que pelearlo y yo no me voy a rendir. No me voy a rendir, ¿por qué? Porque veo que en Eibar hemos podido ganar y ayer o anteayer fue otro equipo importante y le dieron fuerte. Y Girona igual, hemos visto el partido de Girona ayer. El equipo está compitiendo y está rindiendo dentro de sus posibilidades y yo creo que creciendo. Y no tiene lo que se merece en este caso. Yo intento ser realista. El primer tiempo, por ejemplo, aunque hubiésemos marcado en pelota parada, no. Estábamos esperando. Estábamos esperando y no. Aquí vino a esperar el Valencia, pero esperaba para ver la portería contraria con fe. Robar y salir. El Atlético de Madrid hizo lo mismo el segundo tiempo y nosotros hoy el segundo tiempo sí hemos hecho eso. El primer tiempo no estoy contento.